Seguimos en AMIA El Legado, comenzando prácticamente en el 2012, edición verano. Quizá usted nos está viendo en este domingo por la mañana en algún rincón del país donde está de vacaciones. Si va a la costa, por favor, use protector solar o no se duerma el sol, como me pasó a mí en Miramar. Y si se va a hacer una siestita al sol, póngase un gorrito, por favor. Así que es un trabajo casi de prevención del cuidado de la piel que estamos haciendo en vivo en este programa. Es una buena época también para repasar y estudiar, como hicimos con las palabras de Yo Tengo la Palabra, cuando terminó el bloque anterior. Pero además vamos a hablar acerca de estudiar matemático, el desempeño en matemática de un estudiante argentino. Está con nosotros Ariel Silver. Ariel, bienvenido al programa. Hola. Les cuento que Ariel ha ganado las Olimpiadas Nacionales de Matemática y además recibió medalla de oro en las Olimpiadas Internacionales en Holanda. Primero contame cómo descubriste vos que te gustaban las matemáticas, a qué edad empezaste a competir y cómo es una Olimpiada de Matemática. Un día en la primaria vino una profesora y dijo que nuestra primaria competía en Olimpiadas de Matemática. ¿Qué primaria era en ese momento? Yo le malé y dije que el que quería podía participar en una instancia escolar y... Vos ya eras bueno, ya ahí te venías sacando 10 en todas las pruebas de matemáticas, más o menos. No sé, en ese momento no me acuerdo si me iba muy bien o no. No me iba mal, pero no sé si me sacaba 10 en todo. Y bueno, fui a probar y me gustó, me fue bien y seguí compitiendo desde ahí. ¿Cómo es una Olimpiada de Matemática? ¿Qué es lo que hacen? Porque uno sabe lo que es una Olimpiada, uno sabe lo que es la Matemática, perdón. Pero ¿cómo se hace una competencia de Matemática, digamos? El que resuelve problemas más rápido, el que no sé, o sea, ¿cómo funciona la competencia? Y vos vas a un aula, te dan una prueba, las pruebas son varios problemas, que en general son tres, pero depende de la Olimpiada. Y el que hace más problemas, gana. A ver, tres problemas, el que hace más, o sea, estamos suponiendo que hay gente que o no hace ninguno, hace uno, hace dos y el máximo tres, o sea, son muy difíciles. ¿Cuánto tiempo te lleva resolver un problema, por ejemplo? Y un problema, pues, estar una hora, una hora y media. Vos que sos bueno, digamos, suponete, me lo dan a mí, ¿cuánto costa? ¿Un día y medio, no? Para un problema de esos. Sí, depende. La vida, acá dicen los camarógrafos. Muchas gracias, muchachos. ¿Cuánto resolviste, digamos, para ganar? O sea, ¿cuántos te dieron y cuánto lograste resolver? Y en las nacionales y en las internacionales son seis problemas, porque son dos días de prueba y cada día son tres. Dos días todo el tiempo resolviendo prueba de matemática. ¿Seis problemas vos cuánto resolviste? Yo de los seis en las internacionales resolví cuatro, y en las nacionales depende del año entre cuatro y seis problemas. A ver, las internacionales, tenemos, me comentan que hay, o sea, tengo acá anotado que hay 560 chicos de 101 países. Sí. ¿A quién les va mejor generalmente? ¿Qué países se destacan más en la...? Porque vos, digamos, ayudaste a que a Argentina le vaya bien, trajiste una medalla de oro. ¿Qué países son los que les va mejor en las Olimpiadas Internacionales? Y generalmente los que están siempre primeros son Rusia, China y Estados Unidos. ¿Y Latinoamérica? En Latinoamérica está Perú, está Brasil, está Argentina y está México también. Bueno, ahora vos vas a seguir, o sea, ¿cómo es? Digamos, vos venís como ya con muchos premios siendo bastante joven, digamos, ¿cómo pensás tu futuro? ¿Dedicarte a enseñar esto, a seguir compitiendo? ¿Cuál es a lo máximo que se llega a nivel de competencias internacionales de matemática? Sí, ya muchas más competencias no hay a futuro, pero me gustaría seguir estudiando matemática y por ahí enseñar. En la Escuela Horto es casi un prócer, digamos, o sea, te nombran profesor mañana o no. ¿Podrías estar dando clases en matemática en la secundaria o no? No sé si en la secundaria, porque para eso hay que estudiar, pero por ahí entrenar para Olimpiadas. Pero, digamos, ¿los libros de Páenz a vos los lees y más o menos los resolvés? Sí, ya la mayoría de las cosas ya las conozco. ¿Ya las conocés de haberlas estudiado o porque por deducción los sacás? Y algunas de haberlas estudiado y otras por deducción. Bueno, la verdad que te felicito. Estás en un nivel que no podríamos estar, pero te felicito por lo que hiciste, digamos, en parte llevando a la Argentina a un éxito en matemática, un área en la cual creo que todos por ahí deberíamos saber un poco más. Creo que en parte tiene que ver con la capacitación de los recursos humanos, ¿no? Digamos, el país necesita gente preparada y que pueda agregar valor en lo que hace. Y creo que en eso las ciencias duras quizás son un poco olvidadas, están en un segundo plano. Así que en parte queríamos también difundir esto y difundir tu historia para fomentar a que más gente se dedique un poco a esto. Te agradezco mucho por haber estado con nosotros. Bueno, gracias. Vamos ahora a una sección del programa en la cual combinamos de alguna manera fechas, efemérides, con personas que desde su identidad judía hicieron aportes a la cultura universal. Un 12 de enero, pero de 1878, nace en Budapest el dramaturgo y novelista Ferenc Molnar. Perteneciente a una familia israelita muy culta, Molnar cursó estudios de derecho en Budapest y en Ginebra, pero se formó sobre todo en los medios artísticos de la capital húngara, donde distribuía su tiempo entre las redacciones, las peñas literarias, los bailes y los casinos. Irónico, secretamente sentimental, dotado de una facultad de observación fina, dio entre sus primeras obras una colección de cuentos y una novela, Los niños de la calle Pal, pintura de los medios burgueses y populares de la capital. Esta novela epopeya de los chavales de Pest obtuvo un gran éxito y ha quedado como una obra clásica en su género. En 1909, con su obra Liliom, rechazada por el público de Budapest, alcanzó su mayor éxito. Pero, inclinado ya a una sátira más superficial, abandonó los temas osados y buscó una fórmula apta para satisfacer al gran público internacional. Molnar había vuelto a la novela con La flauta de pan, recuerdos de un corresponsal de guerra y Andrés, cuyo protagonista es un joven judío neurótico. Víctima tal vez de su propia habilidad, incomodado sin duda por un clima político nacionalista y antisemita, Molnar parece haber experimentado alguna dificultad en adaptarse a las tendencias de posguerra. Con el cisne y Moulin Rouge, insistió en la fórmula que determinara el éxito del diablo. Siempre conciso y brillante, perfeccionó su lenguaje y se forjó un estilo eficaz, elíptico hasta la aridez, perfectamente adaptado a su escepticismo agridulce de intelectual mundano. Celebridad internacional, honrado con altas distinciones húngaras y extranjeras, Molnar suscitó una multitud de imitadores, pero tuvo que existir el lento alejamiento de un público solicitado, si no por exigencias nuevas, por lo menos por nuevas modas. Este declive se vio acentuado aún por los acontecimientos políticos. Al sobrevenir la Segunda Guerra Mundial, Molnar se refugió primero en Italia y luego en los Estados Unidos, donde permaneció hasta su muerte. Un 13 de enero de 1927, nace en Germinston, una pequeña ciudad de Sudáfrica, Sidney Brenner, biólogo galardonado, con el Premio Nobel de Medicina en 2002. De chico, dio signos de una inteligencia precoz y una curiosidad insaciable. Aprendió a leer muy pronto y comenzó la educación primaria con dos años de adelanto. Durante sus años escolares, descubrió en los libros una fuente de conocimiento inagotable y empezó a hacer sus primeros experimentos de bioquímica en casa, con materiales de la droguería local y un microscopio que su tío le había regalado. A los 15 años le fue concebida una beca municipal para estudiar la carrera de medicina. Con 19 años, publicó su primer artículo en solitario. Siendo demasiado joven para poder graduarse, se dedicó a aprender, tanto por su cuenta, sumergiéndose en los libros que tanto le enseñaron, como en los laboratorios de departamentos de fisiología e histología, donde descubrió su pasión por la biología celular. En 1952, ya licenciado, se desplaza a Oxford, donde comienza a trabajar con bacteriol Phagos y entre contactos con la flor innata de la investigación en biología molecular. El momento clave de su carrera científico llegó en 1953, cuando hizo un viaje de un día a Cambridge para conocer a James Watson y Francis Crick y su revolucionaria estructura de la hélice de ADN, el punto de inicio de lo que hoy conocemos como biología molecular. Seguimos en AMIA, el legado, y todos los años nos renovamos, incorporamos algunas cosas, como por ejemplo esta sección que acabamos de ver, la sección de efemérides, la sumamos a comienzos del año pasado y la vamos a mantener. También la sección de Yo tengo la palabra, vamos a seguir aprendiendo nuevas palabras en hebreo durante el 2012. Y además incorporamos nuevas secciones para este 2012, como por ejemplo Un Minuto En, para que ustedes puedan conocer a la gente que trabaja en la AMIA, para que conozcan las oficinas y la gente que le da vida precisamente a la tarea de la AMIA. En este caso nos vamos a una pausa con Un Minuto en el Departamento de los Sistemas de la AMIA. Un Minuto en el Departamento de los Sistemas de la AMIA. Un Minuto en el Departamento de los Sistemas de la AMIA. Un Minuto en el Departamento de los Sistemas de la AMIA. Un Minuto en el Departamento de los Sistemas de la AMIA. Un Minuto en el Departamento de los Sistemas de la AMIA. Un Minuto en el Departamento de los Sistemas de la AMIA. Un Minuto en el Departamento de los Sistemas de la AMIA. Gracias por ver el video.